¿Qué significa leer la Biblia? El acto de leer acompaña nuestra cotidianidad en todo momento. Todo tipo de textos, avisos, cartas, correos, mensajes, Whatsapp, chat. Estamos leyendo a todas horas. Mensajes importantes, triviales, profundos, venenosos, irónicos, graciosos. La lectura es algo que está tan profundamente grabado en nuestra vida que se nos puede olvidar que no siempre fue así en la historia de la humanidad. Algunos calculan que en la época de Jesús, mucho menos del 10% de las personas sabían leer y escribir. Era un privilegio tan escaso que aquellos que sabían escribir tenían un título dentro de la sociedad. Se llamaban los escribas. La gente que podía escribir era toda una clase social. Era todo un privilegio. Y aquí empieza nuestra búsqueda de respuesta a la pregunta original. ¿Qué significa leer la Biblia? Porque si la mayor parte de la gente no sabía escribir, quiere decir que la mayor parte del tiempo, la Biblia no ha sido un acontecimiento escrito. La mayor parte del tiempo, la Biblia ha subsistido fundamentalmente como una realidad de transmisión oral. Y esto tiene una repercusión muy grande cuando nos asomamos a este libro santo. ¿Por qué? Porque la transmisión oral privilegia tres elementos que, por decirlo menos, disminuyen en su importancia cuando llegamos al texto escrito. En primer lugar, la transmisión oral privilegia la narración. Si te das cuenta, lo que nosotros conversamos con mayor frecuencia son historias, episodios, fragmentos de vida, cuentos, narraciones. Esto nos hace suponer, y la suposición es correcta, que en la Sagrada Escritura el elemento narrativo tiene una enorme importancia. La mayor parte de la Escritura la mayor parte de la Escritura es narración. La mayor parte de la Escritura es relato. El dato es importante. No es así en otras formas de literatura, en otras formas de comunicación humana. Te pongo este contraste. En la Antigüedad Griega tenemos a un famoso filósofo llamado Platón. Platón escribió unas obras que nosotros conocemos bajo el nombre genérico de diálogos. Fíjate el verbo que utilizo. Platón escribió. Escribió. Los diálogos de Platón nacieron en formato escrito. Y si tú tomas casi cualquiera de estos diálogos de Platón, te das cuenta que el elemento narrativo es mínimo porque la mayor parte del espacio está en la exposición y en la discusión de ideas. Cuando pasamos del formato oral al formato escrito, el énfasis pasa de lo narrativo a lo teórico. El énfasis pasa de los episodios, de los relatos y de los testimonios a las discusiones, los argumentos, las teorías. Entonces, lo que yo voy a encontrar en la Biblia, según este primer dato que estamos discutiendo, que estamos conversando, lo que yo voy a encontrar en la Biblia es fundamentalmente narración. La Biblia no es tanto un libro de ideas, cuanto un libro de relatos. No es tanto un libro de teorías, cuanto un libro de testimonios. Porque finalmente cuando nosotros contamos nuestras historias, estamos dando testimonio de algo. Así sea algo tan sencillo como qué me gustó y qué no me gustó. El relato habla siempre de un testimonio. Algo tan sencillo como que fuiste al médico y le cuentas a tu amiga, la llamas por teléfono. Bueno, ¿y qué? ¿Qué haces? No, llegando del médico. ¿Y cómo te fue? Mira que muy buen doctor. Muy buen doctor. Me trató muy bien, una persona comprensiva, muy humana. Escuchó lo que yo le quería decir. Realmente he quedado muy contento o he quedado muy contenta. Bueno, ¿y cómo se llama tu doctor? Ahí estás dando un testimonio. Eso es un relato. Entonces llevamos dos palabras importantes. La palabra relato y la palabra testimonio. En cambio, cuando nosotros hacemos escritos, como los tratados de Aristóteles, como los diálogos de Platón. Entonces, lo que nos interesa, ¿qué es primordialmente? Las ideas. La parte expositiva y la parte teórica tienen el papel protagónico. Entonces, sí tiene mucho que ver el hecho oral. Tiene mucho que ver. Porque ya me está indicando qué puedo esperar de la Biblia. Lo que puedo esperar principalmente de la Biblia es relato y testimonio. Y cuando la Biblia pasa del formato oral al formato escrito, entonces la parte testimonial disminuye en su importancia y la parte de las ideas aumenta su importancia. Quiero decir, cuando una pieza de literatura nace de manera oral, el nacimiento es lo que estoy destacando. Cuando nace de modo oral, la parte de narración y de testimonio tiene más importancia. Cuando nace de manera escrita, como Aristóteles, como Platón, los filósofos, la parte de las ideas y la parte de la teoría tiene el papel protagónico. Primer punto. Vamos con un segundo punto. En muchas culturas ha habido toda una tradición de contar historias. Hay historias que se hunden en la noche de los tiempos porque pertenecen al folclor, porque pertenecen al acervo de un grupo tan amplio de personas que casi, casi que no se sabe, y a veces genuinamente no se sabe, quién es el autor. Aquí hay un elemento entonces también interesante. ¿Por qué nosotros sabemos que los diálogos de Platón son de Platón? Porque nacieron de manera escrita. Como nace de manera escrita, entonces nace con un sello, nace con una imprunta, y la característica de pertenencia intelectual es muy importante en el escrito. Aquí no estoy hablando de las ideas de derechos de autor que vendrán siglos y siglos después. Por supuesto que no estoy hablando del copyright de estos escritos. Lo que estoy diciendo es, la imprunta personal es muy fuerte cuando algo nace de manera escrita. En cambio, en los relatos, en las piezas orales, lo que prima no es la persona, no es el individuo, quiero decir. ¿Por qué? Porque esa narración ha recorrido muchos siglos, muchos siglos. Ha sido contada muchas veces. Muchas de las oraciones que están en nuestras Biblias, son oraciones que fueron repetidas, cantadas, lloradas, danzadas, mucho antes de quedar escritas. En la Biblia prácticamente todo nació de manera oral. Y como nació de manera oral, hizo un camino, un camino a lo largo de siglos. Hizo un camino que a veces incluye el traspasar fronteras geográficas. Y lo que es más admirable, fronteras lingüísticas. Piensa una cosa. ¿Cuál fue la Biblia que conoció el apóstol San Pablo? Cuando él habla de las escrituras, como dicen las escrituras, él demostraba, Pablo demostraba, en las escrituras que Jesús era el Mesías. ¿Cuáles eran sus escrituras? Bueno, las escrituras de Pablo claramente eran el Antiguo Testamento. El Nuevo apenas lo estaba escribiendo él junto con otros, ¿no? Entonces, para él las escrituras eran el Antiguo Testamento. Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero no me refiero solo a eso. Mi pregunta es específica. ¿Cuál fue la Biblia que él conoció? Las escrituras que él conoció. Para sorpresa nuestra, y este es un dato que mucha gente no conoce. La Biblia que cita con mayor frecuencia el Nuevo Testamento no es la Biblia Hebrea. A pesar de que el Antiguo Testamento fue escrito en Hebreo, la mayor parte de las citas del Nuevo Testamento, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, son citas tomadas del texto griego del Nuevo Testamento. Porque en el siglo I antes de Cristo, se hizo una traducción del Hebreo al Griego. Esa traducción es conocida como la traducción de los 70. A veces eso se llama, por su nombre en latín, septuallinta, quiere decir 70 en latín. Entonces la Biblia que utilizaba San Pablo, era la Biblia griega. No utilizaba la Biblia Hebrea. O sea que esas palabras, las palabras que él cita, son palabras que han recorrido siglos, que han recorrido fronteras, que han atravesado fronteras. Son palabras que han atravesado incluso lenguas. Porque ya eran palabras traducidas del Hebreo al Griego. Y esto, ¿qué importancia tiene? Tiene la enorme importancia de que el sello en estos pasajes bíblicos, el sello fundamental, no es el sello de la creatividad personal, no es el sello de la destreza de un autor, sino más bien, es la deuda que ese autor tiene con toda una tradición de fe. La Biblia fue en primer lugar tradición, y el que pone por escrito eso, que nosotros llamamos Biblia, se sabe deudor de toda esa tradición. Quien mejor explica este hecho, es San Lucas. En el capítulo primero del Evangelio de Lucas, encontramos un prólogo, un pequeño prólogo, y ¿qué dice Lucas en su prólogo? Yo mismo, después de haber investigado, he decidido poner por escrito lo que vas a leer. Pero, él dedica su obra a un personaje llamado Teófilo, aunque algunos dicen que probablemente Teófilo no era tanto una persona específica, sino un nombre genérico para aludir a todo el que ama a Dios, porque Teófilo quiere decir el que ama a Dios. Entonces Lucas es deudor de una tradición oral, y eso significa que la Biblia no pretende ser un libro de originales, me corrijo, de originalidades. Es una lógica muy distinta a la que acompaña el texto escrito, o el texto que nace por escrito, porque el texto que nace por escrito, casi que tiene como requisito la originalidad. Si alguno de los aquí presentes, o alguna, está dedicado a eso de ser escritor, sabe que una de las reglas básicas es, yo no voy a repetir. Si voy a ser escritor, pues se supone que yo no voy a repetir. Este año se ha exaltado muchísimo en mi país la figura de Gabriel García Márquez, pero nadie que quiera ser escritor va a decir, pues yo voy a escribir como Gabriel García Márquez. No, tú tienes que escribir lo tuyo. Esa es la lógica del texto que nace por escrito. Yo voy a escribir lo mío. En cambio, cuando tú eres deudor de una tradición oral, la originalidad pasa completamente a segundo plano. La originalidad no es lo que importa. Y esta es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa, porque también tiene una repercusión en la predicación y en la evangelización. Resulta que la gran virtud de un buen evangelizador, la gran virtud de un buen predicador, no es la originalidad. Alguien me preguntaba en un retiro que tuve hace pocos días, alguien me preguntaba, bueno, ¿hay espacio para la originalidad en la evangelización? Según la perspectiva católica. Y mi respuesta tenía que ser, mira, propiamente hablando, el evangelizador católico no tiene entre sus virtudes la originalidad de contenidos. Quizás el modo, quizás el recurso técnico, quizás el ejemplo pedagógico pueden ser originales. Pero el contenido, el contenido no. Y San Pablo es consciente de esto cuando escribe en la Carta a los Corintios. que se traduce, transmití a vosotros lo mismo que yo recibí. Esa es la virtud del evangelizador. La verdadera virtud del misionero, la verdadera virtud del catequista, no es la originalidad de contenido. La verdadera virtud es la fidelidad dentro del contenido. La originalidad la dejamos para los recursos técnicos, pedagógicos, quizás los ejemplos, las aplicaciones según las necesidades del auditorio. Entonces llevamos dos elementos importantísimos que surgen del hecho de que la Biblia fue en primer lugar palabra hablada y transmitida. Esos dos elementos son, primero, en la Sagrada Escritura, lo que tenemos fundamentalmente es narración, relato, testimonio. Segundo, como en la Sagrada Escritura fue en primer lugar transmisión oral, esto quiere decir que en la Sagrada Escritura la originalidad no es una virtud. no pretenden los autores ser originales, pretenden recoger los que finalmente ponen por escrito las cosas, pretenden recoger lo que se cree y lo que se vive en la determinada comunidad y eso tiene una repercusión para nosotros como evangelizadores. nuestra principal virtud no es ser originales. De hecho, el sacerdote que pretenda ser original o aleja a la gente o la confunde. y eso ha pasado. Eso ha pasado. Hemos conocido unos cuantos sacerdotes que llegan recién desempacados de unos estudios avanzadísimos con unas teorías avanzadísimas y en sus teorías avanzadísimas vienen a decirnos cualquier tontería que Cristo no resucitó corporalmente, que el cadáver de Cristo debió quedar por ahí, pero que la resurrección fue una cosa en el entusiasmo de los discípulos, en la fe de los discípulos. El que oye eso dice, esa no es mi fe, eso no es lo que yo creo. Pero ese cree que es muy original con lo que está diciendo porque ahora yo sí les voy a explicar la resurrección a todos ustedes. No, no, no. Es que la transmisión de la fe no es un asunto de originalidad. La transmisión de la fe es más bien un asunto de escucha profunda escucha profunda de la voz del pueblo de Dios que cree y de la voz del mismo Dios que a través de esas palabras sale a nuestro encuentro. Llevamos esos dos elementos. Vamos con un tercer elemento, un hermoso rasgo que tiene la Sagrada Escritura en su versión oral fundamentalmente. que sucede típicamente cuando yo tengo un texto escrito que yo puedo tomar mi Biblia y encerrarme en mi habitación para hacer mi estudio y sacar mis conclusiones. La Biblia y yo yo y la Biblia. ¿Qué sucede en cambio con la narración? La narración es más bien un hecho compartido. Entonces la palabra en su forma oral tiene una relación distinta con sus destinatarios. Cuando leemos un libro así se trata de un libro electrónico y creo que es más visible todavía con el libro electrónico. Cuando leemos el libro que ha nacido o que está en su formato escrito nuestra primera interacción es con algo. Cuando en cambio la Biblia hace su camino de modo oral la primera interacción es con alguien. Observas la diferencia. El texto escrito puramente escrito y sobre todo lo que nace por escrito se convierte en un algo. El texto oral si puedo utilizar esa palabra que esforzar un poco el vocabulario. El mensaje oral es el encuentro con alguien. Yo puedo repartir Biblias puedo repartir fotocopias y cada uno tiene que enfrentarse a un papel o cada uno tiene que enfrentarse a un archivo un PDF un Word un archivo de Kindle o lo que sea cada uno se enfrenta con algo pero en cambio el mensaje oral implica encontrarse con alguien implica encontrarse con alguien y esto produce una relación muy peculiar una relación muy profunda es la relación que hay entre el pueblo que guarda la palabra y la palabra que guarda ese pueblo esto subsiste plenamente en la iglesia católica prácticamente lo han perdido los demás cristianos no católicos la palabra guarda la iglesia y la iglesia guarda la palabra cuando Martín Lutero dice que su único criterio de verdad es su Biblia y su conciencia está poniendo un algo un libro un libro y su cabeza su propia cabeza como criterio último el mensaje de sola escritura es decir la sola Biblia el solo texto el mensaje de sola escritura en el fondo significa no necesito comunidad por supuesto que esa es una traición al mismo mensaje de la Biblia porque si algo demuestra la predicación basada en la escritura es que la fe es un acontecer en comunidad explícitamente lo dice la carta a los hebreos no abandonen sus asambleas entonces cuando se enfatiza demasiado la parte escrita muy fácilmente caemos en la idea de que mi fe depende de un libro y de que en ese libro está expresada mi fe entonces se forma un círculo entre lo que yo necesito y el libro que me responde el libro que me habla y yo voy al libro y el libro viene a mi en cambio en el contexto oral en el escenario oral lo que yo tengo es es una tradición lo que yo tengo es gente que habla gente con la que tengo que relacionarme mi comunidad es la que me da la palabra mi comunidad es la que me comunica el mensaje mi comunidad es la que atesora y la que entrega ese mensaje entonces el mensaje se vuelve inseparable de la comunidad ¿cuáles son los tres elementos que hemos visto? repasemos esos tres elementos el primer elemento que hemos dicho es ¿cuál? la narración que eso nos lleva al relato el testimonio la fidelidad el segundo elemento es no interesa tanto la la originalidad y el tercer elemento es son inseparables la comunidad y el mensaje vamos a tratar de sintetizar estos tres puntos en tres frases para quienes están tomando sus apuntes yo presumo que los demás tienen una memoria prodigiosa están grabando profundamente ya en su mente los tres elementos las tres frases que queremos decir la primera frase es la Biblia es ante todo testimonio luego vamos a desarrollar más sobre todo este primer punto la Biblia es ante todo testimonio o si quieres hacer más larga la frase la Biblia es ante todo narración y testimonio la Biblia es ante todo narración y testimonio primera frase segunda frase la principal virtud de quien enseña la escritura es la fidelidad no la originalidad de hecho la Biblia la Biblia nos enseña a desconfiar de las originalidades y eso está en el texto mira por ejemplo la segunda carta a Timoteo mira por ejemplo la carta a Tito desconfía de las doctrinas extrañas novedosas desconfía la principal virtud la principal virtud del que enseña la sagrada escritura es la fidelidad es la fidelidad que esa fidelidad se vuelve creativa ya dijimos como buscando aplicaciones prácticas para la gente que te está oyendo etcétera la principal virtud no es la originalidad la principal virtud del que enseña la escritura es la fidelidad y el tercer punto que hemos dicho es que en la Biblia son inseparables el mensaje de la comunidad Lutero pretendió contradiciendo la Biblia Lutero pretendía separar el mensaje de la comunidad el lema de Lutero es mi Biblia y mi conciencia habría que preguntarle señor Lutero señor Lutero y la comunidad donde quedan tercer punto para quienes lo están escribiendo en la Biblia son inseparables el mensaje y la comunidad el mensaje y la comunidad si tú te das cuenta esa tercera frase es la que da origen en aquel documento tan profundo y tan bello del concilio vaticano segundo ese documento que se llama Dei Verbum el concilio vaticano segundo produjo 17 documentos de esos hay cuatro que son especialmente importantes y se les llama constituciones las cuatro constituciones del vaticano segundo son la constitución lumen gentium se escribe gentium lumen gentium que es sobre la iglesia luego hay otra que se llama gaudium et spes gaudium et spes que es la constitución sobre la iglesia en su relación con el mundo la iglesia y el mundo moderno esa es gaudium et spes la tercera que estoy mencionando pero fue la primera que se publicó es sacrosanctum sacrosanctum concilium que se escribe concilium con c sacrosanctum concilium que es sobre la liturgia y la que menciono en cuarto lugar en este caso es de verbum que es sobre la sagrada escritura toda persona todo católico que quiera saber como entiende la biblia lo que como entiende la iglesia lo que es la biblia vaya a de verbum te vas a llevar una buena sorpresa porque siendo un documento tan importante un documento que recoge lo mejor de los estudios bíblicos del último siglo o sea del siglo anterior al concilio es un documento tan legible perfectamente se deja leer no es difícil no te lo pierdas de verbum y en de verbum se dice una afirmación clave y es que para nosotros católicos cristianos católicos la revelación tiene una base triple es un trípode esa revelación es biblia tradición magisterio el protestante dice yo me quedo solo con la biblia y mi conciencia otros los anglicanos que los hay más protestantes y menos protestantes dicen biblia tradición y razón ahí entra la razón la capacidad dicen ellos de criticar y de examinar no sé qué nosotros los católicos decimos biblia tradición y magisterio y vamos a ver que esto conecta directamente con lo que estamos diciendo sobre lo que es la biblia porque fíjate que quiere decir tradición cuando los evangélicos se burlan de nosotros los católicos quieren presentar la tradición como si nosotros tuviéramos una especie de segunda biblia un conjunto de escritos o de documentos que servirían como de segunda biblia para nosotros no es cierto cuando nosotros hablamos de tradición lo que estamos diciendo es que la biblia en primer lugar fue transmisión oral que la biblia en primer lugar ha sido vida de una comunidad y que por consiguiente esa comunidad ha sido protegida por la biblia y protege a la biblia ese hecho el hecho de que la biblia no es simplemente páginas no es simplemente letra sobre papiro o letra sobre papel o letra en una pantalla de tu tablet ese hecho es el que nosotros referimos con la palabra tradición tradición quiere decir eso quiere decir la biblia es mucho más que tinta sobre un papel la biblia es vida de una comunidad y por consiguiente lo que esa comunidad ha creído y lo que esa comunidad ha sentido lo que esa comunidad ha celebrado y vivido nos enseña sobre la fe un caso un caso típico es la eucaristía en esta semana esta es una noticia muy reciente se confirmó la antigüedad de un antiquísimo perdón la redundancia la antigüedad de un papiro que data yo no sé de cuánto como mil cuatrocientos mil quinientos años no es un papiro que tenga un texto bíblico es un papiro que habla sobre la celebración de la eucaristía y la fe en la eucaristía y lo impresionante es ver que mil quinientos años atrás aquellos cristianos y cristianas creían lo que nosotros creemos eso es lo que nosotros aludimos con la palabra a eso es a lo que aludimos con la palabra tradición tradición quiere decir que la biblia no me llega caída en paracaídas que la biblia me llega entregada por una comunidad que la comunidad creyente que es la iglesia es la que me entrega la palabra divina y esa comunidad creyente esa iglesia que me entrega la palabra es la iglesia que también me enseña a interpretar esa palabra entonces yo me doy cuenta que cuando a comienzos del siglo XVI un hombre como Lutero dice no, no, no espérate que mi biblia y mi conciencia yo me quedo con mi biblia y mi conciencia yo digo Lutero estás pecando de originalidad porque eso que tú dices creer eso no es lo que se ha creído te estás inventando la fe entonces ¿qué significa tradición? tradición es el testimonio para los que están tomando sus apuntes porque esto es clave tiene que ver con Dave Erwin tradición es el testimonio múltiple de cuál ha sido la fe del pueblo cristiano y ese testimonio múltiple nos interesa mucho ¿por qué? por el tercer punto que mencionamos porque la biblia porque la revelación no es solamente no es solamente tinta sobre un papel porque en la biblia es inseparable el mensaje de la comunidad cuando me viene a decir un teólogo de comienzos del siglo XX que la resurrección es un acontecer únicamente en la fe de los discípulos pero que el cadáver de Cristo en realidad no importa yo le digo tú cállate tú cállate porque eso no es lo que ha creído el pueblo creyente el pueblo que sí tiene fe no ha dicho lo que tú dices eso es lo que se llama tradición tradición es descubrir que la revelación no empieza con ninguno de nosotros que todos nosotros somos deudores de ese camino de esos siglos todos nosotros somos deudores de esos siglos y todos nosotros entonces somos también transmisores de eso mismo que hemos recibido eso es evangelizar bueno sobre esta base si esto está claro recuerden que al final va a haber un pequeño espacio para preguntas o sea que si tienen preguntas si se les suscita alguna pregunta escríbala por ahí en un bordecito de su cuaderno y procuraremos dar un tiempo para algunas preguntas al final entonces fíjate todo lo que hemos descubierto a partir de un hecho tan sencillo como este cual hecho que la Biblia no nace como texto escrito la Biblia nace como transmisión oral vamos a sacar ahora cuatro aplicaciones prácticas de las cuales creo que dos les pueden gustar muchísimo y dos no les van a gustar tanto pero todas son importantes cuatro aplicaciones prácticas y con la exposición de esas aplicaciones termina mi parte inicial lo que quería brindarles y después damos espacio para las preguntas de ustedes que son bienvenidas aplicaciones prácticas la primera el papel de la familia y sobre todo el papel del hombre porque yo he hablado todo el tiempo de que esto eso es transmisión oral transmisión oral pero a ver eso no sucede solo eso no es una grabadora no transmisión oral es quien es el que hace la transmisión oral y la Biblia tiene una respuesta el primer catequista en la sociedad es el papá esa es la respuesta tan sencillo como es por eso yo estoy feliz con la presencia de varios varones ilustres levanten la mano por favor para que se vean que están presentes mire hay varios incluso algunos los conozco por su nombre varones dije mire los aplauden dejen la mano arriba que lo están aplaudiendo hombre mire ahí están los varones bueno ahora yo le digo una cosa yo estoy feliz con la asistencia la concurrencia de cada uno de ustedes pero nos damos cuenta que hay una aplastante mayoría femenina y te voy a contar una cosa te voy a contar una cosa ese es el único aplauso que no me gusta no por nada contra ustedes al contrario benditas sean benditas bendecidas de Dios lo que me preocupa no es que ustedes estén lo que me preocupa es que no estén ellos eso es lo que me preocupa porque en la biblia atención que estamos en la primera son cuatro aplicaciones prácticas en la biblia hay una cosa que está muy clara el primer transmisor de la fe no es el cura el primer transmisor de la fe no es el obispo no es el monje no es el catequista de la parroquia el primer transmisor de la fe es el papá es el hombre el que transmite la fe el que afianza la fe mira por ejemplo esto que encontramos en el relato de la pascua como debe celebrarse la pascua la pascua es una celebración familiar en el antiguo israel y en un momento dado cuando ya la familia está reunida y cuando ya la comida está servida y todos se dan cuenta de lo tentadora que es la comida servida por eso he visto tanta gente caer en la tentación yo desde aquí donde estoy yo estoy viendo como la gente cae en la tentación y dice bueno este sándwich se puede enfriar demasiado y entonces van procediendo procediendo y claro como yo tengo oído biónico entonces yo alcanzo a oír chom 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 el primer transmisor de la fe es el papá es el papá alguien puede pensar que esta es una descalificación de la mujer o una descalificación de lo femenino no es cierto no es cierto la palabra paterna es muy importante tan importante que es irreemplazable la palabra paterna es irreemplazable este es uno de los temas que vamos a desarrollar en otros momentos de esta pequeña misión hermosa misión que tenemos aquí estos días la palabra paterna es irreemplazable por una razón que es evidente cuando la persona que sobresale en la fe y la persona que lidera la fe solamente la mamá los hijos varones empiezan a sentirse desconcertados a medida que avanzan en la edad el niño no tiene ningún problema en depender completamente de la mamá el niño no tiene ningún problema le parece lo natural le gusta lo disfruta pero es que la naturaleza es muy sabia y la biblia es muy sabia y las costumbres del pueblo judío nos enseñan muchas cosas en el pueblo judío niños y niñas estaban a cargo prácticamente todo el tiempo de la mamá hasta cerca de los 12 años cerca de esa edad las niñas entran en su proceso de desarrollo reciben de la naturaleza el don de poder ser mamás y empiezan a prepararse para ser mamás cerca de esa edad hacia los 12 años cuando las niñas están en su desarrollo los niños empiezan a apegarse al papá a aprender el oficio del papá y a tomar como punto de referencia de su masculinidad al papá esto es algo que está profundamente grabado en la naturaleza y en la biología humana que pasa si el papá no es líder en la fe pasa que el niño que va llegando a lo que nosotros llamamos ahora adolescencia el niño que va llegando a los 12 o a los 13 queda sin orientación porque el niño ningún varón a los 12 o 13 años quiere ser como la mamá y si quiere serlo a ver luego conversamos sacamos un tiempito y conversamos un poquito más en privado si eso está pasando en tu hogar luego lo conversamos pero digamos de manera estándar el niño no quiere ser como la mamá su mismo desarrollo físico que se da otro ritmo que el ritmo de las niñas pero tiene su propio desarrollo sus cambios en la voz en los intereses es empezar a fijarse precisamente en otras mujeres hace que él necesite un referente distinto ya no la mamá eso es biología eso es normal entonces que pasa que si el niño llega a esa edad y tiene como referente laboral referente económico referente intelectual al papá pero no tiene como referente de fe al papá que va a pasar con ese niño ese niño queda en una tremenda desorientación y esa desorientación masculina es el momento en el que perdemos a la mayor parte de los jóvenes ese es un argumento muy fuerte hay otros que podríamos dar pero esto es muy importante tal vez añadir algo más nuestros cuerpos los de hombres y mujeres funcionan de modo distinto y una de las características sexuales secundarias que tiene una importancia grande es el tema de la voz como sabemos muy bien una de las consecuencias del desarrollo sexual en los varones es la ampliación de la laringe y del espacio de las cuerdas vocales lo cual hace que la voz adquiera un tono de hombre adulto un tono fundamentalmente grave la mujer sigue un camino diferente su voz también cambia pero se mantiene en un tono más bien alto esto puede parecer superficial o accidental pero no lo es porque resulta que cuando tú oyes a una mujer regañando el tono de voz de la mujer se dispara se convierte no solamente en una intensidad cercana a los 80 85 decibeles tampoco es que suba usualmente la mujer más allá de eso una mujer que entrene su voz puede subir más pero la mujer promedio que puede estar por aquí llega hasta esa intensidad 80 85 pero a unas octavas altísimas y por qué eso tiene una importancia porque ese es el mismo nivel de volumen y es el mismo tono de un quejido entonces el regaño de la mujer suena a quejido suena a lamento suena a súplica cuando la mujer intenta reclamar autoridad entonces la voz se le dispara y suena a lamento suena a súplica y eso porque tiene importancia tiene importancia porque el efecto que produce tanto en hombres como en mujeres que escuchan ese nivel de voz es simplemente fastidio y lástima es muy difícil para una mujer y en algunos casos casi imposible reclamar autoridad con su voz porque resulta que la voz va en contravía de lo que ella quiere expresar por eso lo que parece simplemente es que es como dicen en mi país y me perdonan todas las damas que están aquí prometo que no va a haber nada más duro para ustedes pero sabes como se llama eso vieja histérica y la vieja histérica no gana autoridad gana lástima gana lástima gana enemigos gana fastidio no gana autoridad el hombre funciona de un modo distinto su voz le responde que pasa con usted se mantiene una voz grave y esa voz grave funciona para hombres y para mujeres es una voz potente que conecta con las experiencias de infancia y esto es importantísimo porque resulta que en la infancia el papá es Dios para un niño pequeñito su papá es lo máximo su papá es Dios entonces si el papá no es transmisor de la fe el niño pero también la niña se queda sin una referencia básica de autoridad eso quiere decir que agradeciendo la participación de todas ustedes señoras señoritas niñas doncellas damiselas agradeciendo que todas ustedes están aquí necesitamos orar y trabajar porque son los varones los que tienen un papel preponderante en esa primera evangelización y solamente cuando los varones recuperan su papel de evangelización dentro de la casa se logra esa hermosa continuidad entre la fe de la infancia la fe de la juventud y la fe de la edad adulta ese papel ese pegante esa conexión la logra el hombre la mujer con muchísima dificultad siempre está el don de la oración y Dios siempre hace maravillas pero para la mujer es muy difícil eso no solamente con las hijas sino sobre todo con los hijos es muy difícil eso ese elemento está faltando en la transmisión de la fe necesitamos varones si tú examinas es una cadena ¿por qué no están los varones aquí? porque ellos piensan no me refiero a los que si están benditos aquí entre las mujeres ¿por qué no están más varones aquí? porque muchos de los que no están piensan eso es cosa para mujeres ¿y por qué piensan eso? porque cuando ellos eran niños el papá de ellos tampoco les dio esa referencia entonces en algún momento hay que romper esa cadena de desprestigio de lo masculino en algún momento hay que romper esa cadena de desprestigio en algún momento el hombre tendrá que recuperar su verdadero papel y su verdadero liderazgo a la mujer le conviene ese liderazgo la mujer tiene otras maneras de hacer sentir su poder como me lo han expresado varias señoras casadas con matrimonios felices que me han confesado cual es el secreto de la felicidad en el hogar secreto es muy sencillo en un hogar feliz el hombre el hombre debe decidir y la mujer debe decidir que decide el hombre y ahí está el matrimonio feliz ahí está el matrimonio feliz el poder de la mujer es otro el poder de la mujer es otro los dones de la mujer son otros entonces ahí está la primera aplicación práctica oramos trabajamos buscamos que los varones se acerquen pero también ustedes hagan la tarea con sus propios hijos donde vean que es posible dar esa pieza de información no dejen de darla cuando tengas tu hogar hijo que seas tú el que lleve la palabra no pero es que mi papá tu papá es tu papá y tu papá es como es y tal vez no podemos cambiar a tu papá pero tú en el hogar que tú vayas a hacer acuérdate que la cosa es de otra manera acuérdate que la vida va de otra manera bueno esa es la primera aplicación práctica segunda aplicación práctica la primera es más varones no menos mujeres yo no quiero que haya menos mujeres en estas reuniones sino que haya más varones segunda aplicación práctica he insistido en que la biblia es testimonio testimonio eso que quiere decir eso quiere decir que la biblia responde fundamentalmente a una pregunta y esa pregunta es como se recupera se afianza y florece la unión con Dios la reconciliación con Dios es decir el tema central de la biblia es el tema de la salvación y la biblia no es otra cosa la biblia no es un libro de ciencia la biblia no es un libro de historia la biblia no es un libro de biología la biblia es un libro cargado de testimonios esto es muy importante si la biblia es un libro lleno de testimonios son testimonios para que nos lo dice expresamente el evangelista San Juan en el capítulo último de su evangelio estas cosas se han escrito para que ustedes sepan que tienen vida en el nombre del Señor estas cosas se han escrito para eso importantísimo esto quiere decir que leer la biblia es abrirse a un testimonio de fe y de salvación ni la curiosidad científica ni la curiosidad histórica sirven para entender la biblia entiende la biblia el que se abre al espíritu con que fueron escritos esos testimonios y esto significa que mi actitud frente a la sagrada escritura es siempre una actitud o ha de ser siempre una actitud de recepción del testimonio recibo el testimonio recibo la palabra y la recibo para que obre en mi vida entonces estamos respondiendo a la primera pregunta la pregunta original que significa leer la biblia pues ahora respondemos significa abrirse al testimonio de fe lo digo de otra manera yo leo la biblia para que la biblia me cambie para que la biblia me transforme para que la palabra venga a vivir a mi vida para que la vida de Dios empiece a ser mi vida entonces la manera correcta de leer la biblia es dándole autoridad a esa palabra que leo es tomando en serio esa palabra que leo es acogiendo esa palabra que tiene poder para enseñar para iluminar para exhortar para salvar como dice San Pablo en su carta a Timoteo esa es la manera de leer la biblia pero de aquí viene otra consecuencia todavía dentro del segundo punto en el que estamos Jesús dice y está en el sermón de la montaña nadie puede servir a dos señores nadie puede servir a dos señores eso que quiere decir que si yo voy a aceptar que mi palabra de salvación que la palabra fundamental para mi vida está en ese testimonio de los apóstoles está en esa palabra de los profetas si yo voy a aceptar la biblia como palabra de salvación hermanos míos la única conclusión posible es yo tengo que retirarle fe yo tengo que retirarle mi fe a todo lo que sea incompatible con eso por eso los profetas compararon tantas veces la fidelidad a Dios con la fidelidad en la pareja que hombre va a sentir esta es mi mujer si esa mujer por la calle le está coqueteando a todo hombre que va y todo el que pasa hola como está mi amor chito lindo y aquí con el esposo al lado yo no creo que haya un esposo que se sienta feliz con ese comportamiento de la esposa muy probablemente eso puede ocasionar incluso peleas y violencia es que nadie nadie quiere eso ni ella tampoco con él por supuesto entonces si vamos a acoger la Biblia como palabra de salvación tenemos que tener claro que no todo es compatible es que hay gente que cree que puede beber de todas las fuentes entonces por la mañana soy nueva era y creo en la reencarnación y por la tarde soy medio musulmana y luego por la noche soy católica y luego más entrada de la noche pagana eso no puede ser por favor no cambien tanto de religión hay gente que para saber de qué religión es mira la hora eso no puede ser entonces si yo voy a aceptar la Biblia como palabra de salvación quiere decir que esa es mi palabra de salvación de Euteronomio capítulo 6 escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu corazón que quiere decir que no queda espacio para otros dioses entonces yo no entiendo como hay gente que está revolviendo iglesia católica con nueva era está revolviendo iglesia católica con prácticas de magia con prácticas chamanas con prácticas ¿qué es eso? eso es exactamente lo mismo que si tú dijeras bueno yo soy de mi esposo hasta las 9 de la mañana de 9 a 12 ya la cosa cambia eso no tiene sentido entonces si yo me abro al testimonio de Dios si yo me abro al testimonio de Dios que es testimonio para que yo tenga vida en su nombre ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que yo recibo esa salvación y que yo corto con lo que no es de él cada uno tiene que ir sabiendo qué es lo que tiene que recortar porque hoy son muchas cosas ustedes saben que el abanico de propuestas hoy es inmenso reiki y meditación trascendental no sé cuántas cosas pues tú tienes que cortar con esas cosas ¿dónde está tu salvación? ok o tú quieres el esposo yo quiero ¿qué te gusta de tu esposo? me gusta especialmente esa zona esa zona que se encuentra por el lado derecho de su pierna y que llaman billetera un momentito ¿usted qué está pensando? ¿usted qué está pensando? tú aceptas a tu esposo a todo tu esposo todo lo que él es lo mismo él con ella por supuesto lo mismo él con ella pero hago la comparación de esta manera porque en la Biblia el esposo siempre es Dios y la esposa siempre es Israel siempre es el pueblo tercera aplicación práctica si la Biblia es narración si la Biblia es historia relato historia en el sentido de relato ¿eso qué significa? pues eso significa que es el relato y es la historia de mi familia en la fe y eso significa significa que necesito tiempo darle tiempo a conocer mi familia yo estoy en una campaña intensa en toda parte donde voy para que la gente para que todos mis hermanos lleguemos a sentirnos verdaderos familiares de esos personajes que tú puedas sentir que las historias de David de Salomón de Elías de Eliseo que las historias de Noé y de Abraham que las historias de los macabeos que las historias del exilio y del retorno del exilio son las historias de tu familia muchos de los que están aquí presentes y muchas de ustedes queridas damas son personas de las que yo puedo decir podemos ser grandes amigos grandes amigos voy a tomar como ejemplo a uno de los caballeros allá el joven que está allá mírelo jovencito no, no, usted 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 es el jovencito claro cuando pasé cuando entré aquí saludé discretamente a esa mesa seguí para acá creo que podríamos llegar a ser amigos y buenos amigos seguramente pero yo no puedo llegar a ser excelente amigo de este caballero en 15 minutos no podemos en 15 minutos decir ahora somos grandes amigos magníficos amigos somos amigos no, no eso sería una tontería como llegas a ser gran amigo de alguien con tiempo cuando compartes dificultades alegrías trabajos búsquedas conflictos soluciones lo que te estoy tratando de decir es trata a la Biblia como un personaje vivo como un libro vivo y que necesita tu amiga la Biblia que le gastes tiempo tiempo recuerda como has construido tu amistad con tus amigos o con tus amigas aquí hay personas que son amigas de muy de bastante tiempo atrás y estoy seguro que cuando tú empezaste a ser amiga de tu amiga al principio había cosas que no entendías o había cosas que no te gustaban o había cosas que te parecían extrañas de ella ¿por qué hará eso? pues no sé pero bueno ahí la voy conociendo así se hace la amistad hay cosas que yo no entiendo después después voy conociendo a la persona y descubro por ejemplo que tiene una situación de salud o que tiene un problema laboral o que tiene un problema con su esposo o que tiene un problema con su familia de origen y entonces voy entendiendo más a esa persona hay personas que cuando empiezan a leer la Biblia sobre todo si no tienen ningún método empiezan a leer y dicen no, no esto como que no entiendo no, esto no, no no se entiende no se comprende más bien ¿en dónde era que iba la novela? óyeme bueno ante todo obsérvese que llegó otro caballero ¿no? miren la Biblia es como tu amiga la Biblia es como tu amigo necesitas tiempo y cómo te haces tu amigo de tu amigo o de tu amiga pues tú comentas de las cosas que estuvieron hablando oye lo que me dijiste del hijo ese que tenías tan enfermo ni siquiera se acuerda el nombre del hijo ese que tenías tan enfermo ¿cómo siguió? no, pues está mucho mejor y se hizo esto lo mismo es con la Biblia entra en una relación viva viva con la palabra de Dios y vas tomando las historias y vas conectando y vas entrando en ese mundo y sientes este es mi mundo eso es muy bello y la última recomendación recuerda que es libro de una comunidad necesitas comunidad para escuchar el eco pleno de la palabra de Dios en contra de lo que quería Lutero que Dios haya tenido misericordia de él la Biblia no es un libro que se interpreta solo necesitas comunidad comunidad para estudiar comunidad para orar la necesitas necesitas comunidad para que te conecte con la gran comunidad que es la iglesia a través de ese encuentro comunitario es como se llega a acercar uno un poco más al verdadero sentido de la escritura por eso mis hermanos y aquí terminamos por eso es tan importante esto que estamos haciendo y aunque me parece magnífico que los grupos se amplíen y que lleguen otras personas por favor la parte de estudio bíblico como tal y de formación bíblica como tal no la vayan a perder porque es una necesidad profunda en la santa iglesia necesitamos conocernos tratarnos querernos eso está muy bien pero no se nos puede olvidar la raíz la raíz bíblica no se nos puede olvidar que hay que abrir el libro hay que leer hay que conocer hay que aprender a familiarizarse y aprender a amar lo que allí encontramos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo amén